Hola, es un gusto para mí saludarlos en esta tarde en Alodoc. Aquí estamos iniciando como cada tarde esta cita que tenemos programada con todos ustedes. Qué rico de verdad que podamos compartir este espacio donde estamos con especialistas y aprendemos. Yo siempre digo, ese especialista que viene, aprendo mucho con él y yo sé que ustedes en casa también. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante y es el tema de la higiene del sueño en los pequeños. Es muy importante porque esto ayuda a su desarrollo cognitivo, emocional, físico y si ellos no duermen bien, pues esto puede tener muchas consecuencias. Vamos a ver un video y ya mismo estamos con nuestra especialista, ella es Carolina Gómez, pediatra. Con ella compartimos esta tarde en Alodoc. Las necesidades de sueño varían de una persona a otra. Sin embargo, en la infancia existen pautas para ayudar a determinar si un niño duerme lo suficiente para desarrollarse correctamente. Tener un sueño profundo, reparador, de calidad y dormir las horas necesarias resulta esencial, ya que el sueño es una función vital necesaria para muchas otras funciones. Una buena higiene de sueño desde pequeños puede contribuir a un excelente desarrollo. El sueño es una función vital que contribuye precisamente al desarrollo de ese pequeño, pero también en la vida de los adultos tiene mucha incidencia. Hoy nos vamos a enfocar más en los niños porque es una pediatra la que nos acompaña esta tarde, ella es Carolina Gómez y le damos la bienvenida. Caro, ¿cómo estás? Hola, Sandrita. Muchas gracias siempre por tu invitación. Gracias por estar aquí y sobre todo porque vamos a aprender, me parece muy interesante esto de la higiene del sueño en los niños. Partamos de ahí. ¿Qué es eso de la higiene del sueño? Bueno, mira, la higiene del sueño se refiere a todas estas rutinas y conductas que uno tiene en relación al sueño, que uno hace para tratar de que el dormir de este niño se realice de la mejor manera, de la forma más fisiológica y de la forma que permita que todos los condicionamientos y funciones que se deben realizar durante el sueño se cumplan de la mejor manera. Perfecto, ahí estamos viendo en este gráfico que el sueño es una necesidad fisiológica, el sueño de mala calidad puede afectar el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de los niños, o sea, no es cualquier cosa, es fundamental el sueño. Sí, mira, el sueño es algo que es absolutamente vital para que todas las funciones de nuestro cuerpo se desarrollen de la mejor forma, o sea, pensamos que solamente es el descansar, pero es el aprender, el crecer, el tener un buen ánimo, el tener una buena concentración, el tener un buen rendimiento académico, las hormonas, el desarrollo, o sea, son infinidad de funciones que tiene el sueño, por eso la importancia y por eso lo que hablamos que el sueño debería ser sagrado y que favorecer que nuestro hijo duerma adecuadamente y hacer que tengamos en el hogar unas conductas adecuadas para este sueño van a tener un impacto adecuado y absolutamente importante en el desarrollo de este niño. Muy bien, entonces, hablemos de qué puede producir trastornos de sueño en los niños, porque entonces podemos decir, claro, un adulto puede que tenga problemas para dormir porque está estresado, porque el trabajo, pues, quizá tiene más motivos para no dormir y decimos que un niño, pues, está tranquilo en casa, ¿qué le puede ocasionar a un pequeño trastorno de sueño? Bueno, mira, pero empiezo respondiéndote con lo del adulto. Muchas veces lo que pasa del adulto viene desde la infancia, o sea, son hábitos que puede ser un adulto que no tenga angustias económicas, laborales, que tenga un ambiente familiar perfecto y duerme mal, y vamos a revisar porque todo esto se forma desde estos primeros días, y hablo días, es porque desde que nacemos nuestro crear del sueño no va a impactar para el resto de la vida. Bueno, entonces, de lo que tú me preguntas de trastornos del sueño, mira, el momento creo que donde los pediatras hemos visto más trastornos del sueño es en pandemia. En pandemia, de las cosas que más identificamos en lo emocional y en lo comportamental, y hablo comportamental porque viene relacionado con algo del sueño, es que los niños empezaron a dormir supremamente mal, y empezaron a despertarse trastornos que nunca antes existían. Y empezamos a analizar qué pasa, y qué pasa es, hubo una diferencia y un cambio significativo en la actividad física de estos niños, en la alimentación de estos niños, en el tiempo en pantalla que duraron estos niños, y que finalmente, no creemos, pero está afectando el sueño de los niños. Claro, puede ser, incide quizás, toca el tema de la pandemia, nadie es ajeno a esto. Los niños dejaron de ir a la escuela una temporada, estuvieron en casa muchos días, y todavía, pues no sé cómo va a funcionar esto para este 2021, pero también puede ser que esa situación haya generado finalmente repercusiones en el dormir. Claro, mira, es que, o sea, esta pandemia nos trajo demasiadas, demasiadas cosas diferentes en cada familia y en cada hogar, que los asumimos de distintas maneras, pero en el sueño de los niños, el estrés que generó en las familias, muchas desde la parte económica, padres sin trabajo, todo esto lo reflejaron en el relacionamiento que tuvieron esos padres durante el día a día. Dos, en el que los padres nunca estuvieron acostumbrados a estar todo el tiempo con sus hijos, porque los hijos iban a la escuela en el día, y ellos solamente los acompañaban en la tarde o en la noche cuando llegaban del trabajo, entonces ahora es un padre que estuvo todo el tiempo en casa, que está irritado, porque tiene además de trabajar que cumplir con las funciones escolares de su hijo, y que esto también está haciendo estrés y generando ansiedad en sus hijos, y asociado a las otras cosas, cambios en la alimentación, la actividad física de ellos, entonces realmente sí, sí tiene un impacto muy significativo lo que nos trajo esta pandemia con el sueño de los niños. ¿Y cuál es el mensaje? Ahorita estamos empezando un nuevo año escolar, entonces esto no va a ser corto, sabemos que empezamos en alternancia y no sabemos si seguiremos en alternancia o nuevamente estaremos en nuestros hogares ejerciendo las actividades escolares, entonces borrón y cuenta nueva, vamos a empezar este 2021 ejerciendo unas rutinas y unas pautas y unos cambios, o sea ya tuvimos un aprendizaje grande en el 2020, que es lo que queremos que todos hayamos tenido, aprender de esto que nos sucedió, entonces ahorita cómo esto que aprendimos podemos ponerlo en práctica para que en el 2021 nuestro hijo tenga un mejor dormir y un mejor desempeño en todas sus funciones vitales. Perfecto, ¿qué le pasa a un niño cuando se desvela? ¿Qué consecuencias puede tener para él? Bueno, entonces dormir inadecuadamente altera absolutamente todas las funciones de su organismo, en la parte de actividad y ahorita me preguntabas algo como con la hiperactividad de los niños y el comportamiento, realmente el niño que no descansa bien está más irritable en el día, algunos ni siquiera están somnolientos porque es que los padres dicen, claro pero pues él no duerme lo que yo quisiera que durmiera o lo que debería dormir, pero en el otro al día siguiente él no está durmiéndose, porque hay algunos niños que sí se quedan dormidos en el día, pero muchos no, están excesivamente activos, irritables, de mal genio, mal humoraz y tienen un aprendizaje que no es el adecuado, que muchas veces creen que es porque la virtualidad no permitió que el niño al no tener su maestro ahí al pie enseñándole fue porque el niño no logró sus metas y muchas veces es porque este niño no estaba durmiendo adecuadamente que no logró adquirir el aprendizaje que tenía proyectado para su vida. Claro, antes de salir al aire precisamente estábamos conversando con Carolina si esos trastornos del sueño pueden influir en el trastorno de déficit de atención y efectivamente. Sí, sí, pues porque finalmente sabemos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene una terapia que fundamentalmente es conductual más que medicamentosa y lo hemos hablado en algunas ocasiones, o sea, la gran mayoría de estos niños no requieren medicarse, sino generar unas conductas relacionadas con sus hábitos y con sus funciones de la vida para que ellos lo logren de una forma adecuada. Entonces realmente esto no tendría, o sea, impacta demasiado, pero más por el dormir, más que, o sea, por el dormir de forma inadecuada, altera más un niño que estamos en terapia de la atención. Muy bien, Carolina, ¿por qué no hablamos un poquito acerca de las etapas del sueño? ¿Cuáles son? Y de pronto entramos también a entender el respeto que tenemos que tener por el sueño, no solamente de los niños, sino el respeto en general por el sueño de los demás. ¿Cuáles son esas etapas que tiene el sueño? Bueno, miren, entonces partimos de comprender que aunque pareciera de pronto un poco complejo, pues a mí que me interesa, dirá un padre, yo saber que es que es un sueño REM, un sueño no REM, eso pues es a mí que me afecta, pero es importante conocer que es que el sueño no es parejo y similar toda la noche. Todos ciclamos en unas fases de sueño que son activas y en unas fases de sueño que son pasivas, o unas fases de sueño REM con intervalos que cambian a fases de sueño no REM. ¿Qué significa cada una de estas etapas del sueño? Entonces en el sueño no REM o donde los movimientos oculares no son rápidos, sino es un sueño pasivo, en ese sueño las actividades orgánicas y vitales están bajas. La presión arterial está baja, el niño aparentemente está en quietud, no hay tanto movimiento, el niño está descansando, no está tan hipervigil a cada uno de los estímulos externos. Y yo voy cambiando de sueño no REM a sueño REM, donde en el sueño REM, que es el sueño más importante para lograr plasmar el aprendizaje, yo aprendo en el sueño activo, en el sueño donde los movimientos oculares son rápidos. Entonces en ese sueño, en esa fase del sueño, que es una etapa más corta en el adulto, pero que en el niño casi que pudiera equipararse con el tiempo de fase del sueño no REM, en esa fase del sueño el niño tiene un mayor movimiento, puede abrir los ojitos. Si uno, ustedes ven que los niños muchas veces duermen con los ojitos abiertos, si uno detalla el movimiento de esos ojos y los ojitos están moviéndose de forma muy rápida, y el niño está agitado, entonces muchas veces los padres interpretan de forma inadecuada que es que el niño se está despertando en ese momento y lo despiertan, o sea realmente lo levantan, lo cargan como para llevar con ellos y ahí estamos interrumpiendo la fase más importante de ese sueño infantil, donde el niño debería no estimularse, no tocarse, dejarse quietecito para que este niño logre cumplir con la función de aprendizaje. Qué interesante lo que estás contando, porque ocurre, parece que no es que se está despertando y finalmente es un momento muy importante en el sueño, por eso quería que entráramos un poquito ahí. Vamos a hacer una pausa, Carolina y televidentes, porque ya vamos a seguir ampliando este tema de hoy, higiene del sueño en los más pequeños, ya volvemos. Muy bien, seguimos avanzando en Aló Doc, hoy hablamos de pequeños, hablamos de ese sueño tan importante en los niños, con Carolina Gómez, pediatra, y hace un momento estábamos definiendo las etapas del sueño, explicándolas un poco para entender que definitivamente a los niños hay que dejarlos dormir, porque yo quería hacerte una pregunta, Caro, y es muy, de pronto son inquietudes que ocurren en las madres primerizas cuando los bebés duermen tanto, parece que los quieren despertar para alimentarlos, ¿se debe despertar a un niño para alimentarlo? ¿Por qué es que hay que hacerlo cada tres horas? ¿Por qué es que si no el niño entonces no se va a desarrollar correctamente? ¿Eso está bien? ¿O es mejor dejarlo dormir? No sé, ¿cómo funciona esto? Bueno, mira, el organismo tiene unas funciones compensadoras y unas funciones de autorregulación, que cuando necesita alimento, solito va a despertar. Entonces, esos primeros meses donde el niño recibe su lactancia materna, debiese ser a libre demanda, y la libre demanda habla que es cuando el niño lo solicite. Si el niño pasó tres, cuatro, cinco, seis horas durmiendo, no va a pasar nada. Yo no debo interrumpir ese sueño, y cuando él tenga la necesidad de alimentarse, porque los primeros tres meses de vida, el despertar del niño, tienen una relación, básicamente es con la alimentación. Un niño esos primeros meses se despierta es para pedir alimento, entonces si el niño no se ha despertado, no va a pasar el temor que siempre nos han inculcado y culturalmente hemos escuchado, de que si tú lo dejas dormir, se le va a bajar el azúcar a tu hijo y va a convulsionar. Eso inclusive lo hemos evaluado, lo hemos discutido con neurólogos, y tiene que ser un niño que tenga un problema neurológico severo, o alguna condición que pudiese llevar a ese riesgo, pero un niño que nace de tiempo, que pesa más de 2.500 gramos, no tiene por qué presentar un bajón de azúcar por el hecho de que su padre o su madre no lo despertaron a la hora de alimentarse. Entonces, un niño se despierta cuando tiene hambre en esos primeros meses, entonces no lo debo hacer, Sandrita. Y un comentario que escuchábamos de nuestras abuelas, que el sueño alimenta. Mira, es tan sabio lo que han dicho nuestras abuelas y lo que culturalmente hemos perdido, de cosas que nosotros no controlábamos, que nosotros no regulábamos, hoy nos convertimos en padres controladores. Yo quiero saber, es que cuánta cantidad de comida recibió mi bebé, es que si yo lo pego del pecho materno yo no sé cuánto comió. Entonces eso nos ha perdido la magia que tiene el ser padres, el instinto, el dormir, alimenta, alimenta el espíritu, alimenta el crecimiento, alimenta todas las funciones endocrinológicas que tiene nuestro organismo. Entonces, si el niño está durmiendo, hay que dejarlo dormir. Perfecto. Esto es un consultorio que la gente nos envía también sus inquietudes. Vamos a ver una pregunta que plantea un televidente y dice, ¿cómo hacer para que mi hijo de 5 años duerma solo? Bueno, entonces acá también viene mucho algo que es como nuestras costumbres occidentales versus las orientales. O sea, ¿yo qué quiero? ¿En qué cultura estoy? ¿Yo qué quiero con mi hijo? Porque es que hay padres que quieren seguir durmiendo con sus hijos y es absolutamente respetable. Si lo quieren vivir, si miramos en otras tradiciones, en algunos países, en algunas culturas, duermen 7 años con los niños y no pasa nada. O sea, realmente es que quieres tú como papá. Pero en nuestra cultura, nosotros sí vemos que somos un poquitico más culturalmente independientes y soltadores de nuestros hijos. Eso lo definirá cualquier familia. Pero cuando me hacen esta pregunta específica de los 5 años, yo quiero hablarles si es que estas rutinas del sueño no se establecen a los 5 años. Esas rutinas del sueño se establecen desde que el niño está en gestación, desde que esa madre está durmiendo con su bebé en su vientre y posterior desde esos primeros meses de vida que ya estábamos mencionando. Entonces, el niño que definitivamente ya tiene 5 años y los papás no hicieron nada, pues porque es que son muchos. O sea, ¿qué es lo ideal? Que yo me embarace, tenga mis primeros meses, esos primeros 3 meses, yo ahí en esos primeros 3 meses simplemente atiendo esos llamados de alimentación de mi hijo y no establezco ninguna rutina. Pero posterior a los 3 meses de vida yo ya puedo empezar a establecer conductas que me van a favorecer un sueño posterior en ese niño para que al quinto año yo no esté sufriendo lo que sufre esta mamá y no es esta mamá. Son miles de mamás que dicen, Caro, o sea, no sé qué hacer, no sé qué hacer, él nunca ha dormido bien. La idea no es esta. Pero llegó este niño de 5 años que definitivamente no duerme solo, no duerme bien. Entonces, tenemos que revisar primero qué pasa en ese hogar. ¿Cómo duermen esos padres? Es que nosotros queremos que el niño se vaya a dormir a las 7 de la noche, pero estamos llegando a las 6 de la tarde del trabajo, prendemos música, hacemos comida, activamos todo. Como no hemos estado con nuestro niño en toda la tarde, en todo el día, entonces llegamos a jugar, especialmente los papás juegan un poco más brusco, entonces carreras por toda la casa, a reírnos, maravilloso, pero tu hijo no se va a ir a dormir ahí inmediatamente. Entonces, uno trata de hacer unas modificaciones en las actividades que se presenten posterior al paso del mediodía para que se vaya, sobre todo en las últimas horas de la tarde, entrando en una calma donde el niño esté sereno para poder lograr ir a dormir. El dormir solo, que es básicamente como en cuestión emocional y en la seguridad de que ese niño se siente tranquilo yendo a dormir solo, eso va a ir, o sea, se va a ir construyendo y esas rutinas lentamente el niño las va a ir adquiriendo. Entonces, lo primero es que nos podemos apoyar mucho en los condicionantes a que acompañan el sueño, que es un condicionante o un condicionador del sueño. Es algo externo que va a hacer que ese hijo asocie con que es la hora de ir a dormir. Entonces, ahí vienen rutinas que yo hago. Entonces, siempre que yo pongo esta música es porque es hora de ir a dormir, cuando yo bajo las luces, cuando yo... Es como, perdona, Caro, como llegar a acuerdos con ellos, crear esos ambientes que estimulen precisamente ese momento de ir a dormir. O sea, son rutinas que el niño que sepa que se empezaron a realizar es porque ya es hora de ir a dormir. Y él vaya asociando. Y él lo vaya asociando. Entonces, en este niño de cinco años que no logra aún dormir solo, o sea, es muy importante la presencia que esos padres ejercen en ese momento inicial, en la habitación del hijo, donde el niño... Un niño de cinco años comprende todo supremamente bien, donde los padres le expliquen que ahí están, que no le va a pasar nada, que yo voy a estar... Entonces, puede ser inicialmente se pueden ir los padres a la habitación del niño, acompañarlo a ese empezar a dormir, pero tratar de que cuando el niño esté entrando en esa somnolencia que está quedándose dormidito, el niño identifique que el papá sale, porque ¿qué pasa con todos estos condicionantes? Entonces, hay unos condicionantes que son muy positivos. Entonces, el niño siente la cobijita que tiene una fragancia específica, pero también, por ejemplo, el niño más pequeño, el condicionante del niño que se queda dormido en brazos, cuando el niño se queda dormido en brazos y se despierta y no está con este va y ven, inmediatamente va a desubicarse. O cuando el niño queda el condicionante de que yo me duermo si estoy pegado al pecho de mi mamá. Entonces, cuando el niño queda el condicionante en este niño específico, que estamos hablando de cinco años, que el padre está ahí, el niño se despierta y no ve al padre, obviamente va a llorar y va a decir, yo no estoy... Entonces, es tratar con estos padres que estamos hablando, es vamos a ofrecerle un ambiente seguro, vamos a hablar mucho con este niño, vamos a ejercer rutinas alrededor del momento del sueño y vamos a tratar que cuando el niño esté entrando en ese sueño, él identifique que yo como papá me voy a ir, pero voy a estar presente. Me parece muy bien esa recomendación, Carolina. Bueno, ¿qué tal si hablamos ahora de la siesta? ¿Qué importancia tiene para un niño hacer la siesta? ¿Es necesario que la hagan? Bueno, mira, fisiológicamente, el primer año de vida siempre debía haber siesta. Ojalá dos o tres siestas, dependiendo de las necesidades de cada niño. En este tema del sueño, como en muchas otras fases del desarrollo de los niños, hay variaciones entre niño y otro y eso generalmente va muy relacionado con familias, personalidades. Entonces, hay niños que necesitan una, necesitan dos. Hay niños que después del año no hacen siesta y no pasa nada. Pero claramente se sabe que el niño que hace siestas tiene un mejor dormir de la noche. Entonces, cuando uno está haciendo estas rehabilitaciones del sueño, dentro de las estrategias que más usa es tratar de inducir las siestas en los niños, porque estas siestas van a ayudar para el sueño nocturno. La siesta tiene que tener claridad y es que tiene que hacerse en un momento específico. Yo no puedo decir es que mi hijo me hizo la siesta a las cinco de la tarde. O sea, esa siesta ya afectó por completo el sueño de la noche. Pero yo sí puedo ir haciendo rutinas también para la siesta, buscando condicionantes. Entonces, los mismos que uso en la noche. Se han hablado de fragancias, ustedes han escuchado bastante sobre la lavanda, pero una de las que más evidencia científica tiene es la vainilla. Entonces, que el niño sienta ese olor solo en el momento que lo voy a dormir, no para el resto de funciones del día. Entonces, puede ser en una mantica, puede ser en la sábana, puede ser en la almohada. Además, si es el niño grande, porque recuerden que hemos hablado muchísimo que el menor de un año no puede dormir con almohada, con peluches, con nada, porque acá dentro del sueño también es importante que hagamos un recorderiz a lo que es el sueño seguro, donde el niño debe dormir boca arriba, nunca de lado ni boca abajo, sin ningún objeto que pueda ocasionar una asfixia. Entonces, yo le puedo poner esta esencia en su sábano o en su almohadita, si es un niño más grande, de mayoridad, una musiquita, que no es una música muy afinada, que digamos, ni muy armónica. Se sabe que las músicas monótonas, y hay algo que se llaman los ruidos blancos, son las músicas que más hacen que el niño se quede dormido. Inclusive, cuando estamos con esos niños chiquiticos, pequeñitos, que lloran y lloran tanto, los ruidos blancos, como un secador prendido, una llave del agua, una licuadora, todo eso lo desconecta y lo hace... Debe ser algo más armónico. No armónico, algo más neutro, más monótono. Perfecto. Muchas recomendaciones nos dejas hoy, Caro. El tiempo se va deprisa, escucharte. O sea, yo me quedo escuchándote, y mejor dicho, aquí se nos va la tarde. Pero qué rico de verdad tenerte en este espacio. Quiero despedirme con estos beneficios que vemos aquí en pantalla. Está relacionada directamente con la buena salud, mejora el estado de ánimo, ayuda a la memoria y la atención, y beneficia el crecimiento. Son muchos los beneficios del buen dormir, y pues es Carolina Gómez, nuestra invitada esta tarde, quien nos deja pues todos este mensaje tan maravilloso. Caro, agradecerte por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Sandrita. Un abrazo para ti, y pues a todos ustedes, gracias también por estar en casa, por acompañarnos en estos espacios que hacemos y diseñamos precisamente para entrar en contacto con ustedes, que son nuestra razón de ser. Gracias.